Hay ciertos proyectos en donde tenemos que ponernos de acuerdo con los que estén disponibles para conversar. En el proyecto del aumento de pensiones, hay tres posibilidades. Algunos en mi sector, y lo dijo la Presidenta de la UDI, que se vote al tiro y que lo rechacen nomás. Porque así asuma la responsabilidad a la oposición de haberlo rechazado. La segunda posibilidad es decirle a todo qué bueno al grupo que está pidiendo todo. Este proyecto es muchísimo más potente que lo que había presentado la Presidenta Bachelet, que no debimos haber bloqueado nosotros como sector en su minuto. Hay que decirlo fuerte y claro. Este es muchísimo más avanzado, mucho más potente, y por eso yo no logro entender, yo entiendo que después del 18 hay cosas que cambiaron en términos de prioridad y de profundidad, pero no puedo creer que haya gente que apoyaba ese proyecto con fuerza, que ahora diga que este no es nada, porque no lo es. Entonces la tercera alternativa es conversar con los que quieren hacerle ajustes, cambios, razonables, para ponernos de acuerdo con ellos y que lo aprobemos. Porque lo que necesitamos es que se apruebe, ojalá, antes del plebiscito, porque la gente también está pidiendo señales y que no estamos dedicados solo al tema constitucional. Esta última conversación que estamos teniendo con usted, diputado, ha abierto muchas dudas, muchas preguntas, muchas consultas. Nos están llamando, nos están escribiendo y quiero despejar todo tipo de dudas. Dele nomás. ¿En qué pie estamos hoy día respecto de que fuerzas militares resguarden infraestructura crítica? ¿Eso ya está activo? ¿Eso se puede dar hoy día? ¿En qué pie nos encontramos? Podría bajo situación de excepción. Ya. O sea, el presidente debe declarar... Decretado un estado de emergencia, podría, obviamente. Excepciones constitucionales. Excepciones constitucionales. Como sucedido en octubre. Y eso por un plazo acotado, son dos renovaciones de plazo por parte del Ejecutivo y la tercera va con autorización del Congreso. ¿Solo el Ejército o la FACH o la Marina también? Todas las Fuerzas Armadas. Ahora, no queremos eso. Nosotros no queremos sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. No queremos que hagan labor policial. La labor de control de orden público es de las policías y sobre todo de carabineros de Chile. Entonces, lo que hemos dicho es, y me planteaban, Daniel, el General Tapia, algunos carabineros otro día, bueno, ¿y por qué no mandan a los militares a la frontera y sacamos a los mil y tantos carabineros que están hoy día haciendo labor de frontera? Bueno, también puede ser. El problema ahí lo tenemos con los vecinos que se ponen sensibles. Pero ya los militares están ayudando en la frontera. No creo que les guste mucho a los carabineros que estén ahí arriba, así que pensar que los vamos a traer ahora a lugares más complicados todavía. Pero hay que buscar alternativas porque carabineros están teniendo un problema hace mucho rato. Sale más gente de la que entra. Hay 7.000 vacantes sin llenar. Sin llenar. Y es un dato interesante. Hace más de 10 años que hay 6.000, 7.000 vacantes que no se han podido llenar porque hay jóvenes que queriendo entrar a carabineros no entran porque no están las condiciones económicas. Cuando el General Tapia habla de las condiciones de vida del carabinero son tremendas. Los lugares de hacinamiento, mala comida, no están las condiciones. Sin embargo, igual tiene postulantes, pero no suficientes para cubrir vacantes que están financiadas por el Estado. 7.000. Eso demuestra que los incentivos no están y por lo tanto también hay que apuntar ahí. Pero, difertura crítica, que es lo que quiero conversar ahora con los presidentes de los partidos de mi sector y de la oposición, la reforma previsional que no tendría por qué no aprobarse. Yo creo que podemos conversar mucho de lo que queremos para adelante, pero la reforma es urgente y la gente necesita que de verdad le cumplamos con aumentar las pensiones y el ingreso mínimo garantizado son las cosas que conversábamos con el presidente recién y lo habíamos hablado anoche, había quedado pendiente de la conversa y la gente de prensa le decía, mira Mario, está en la televisión, están hablando de estos temas, así que de paso me pide que mande el aviso al presidente. Diputado, claro, usted se reúne dentro de un rato, nomás dentro de una hora, con los presidentes de partido que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre. Para que quede claro, existe la figura de la excepción constitucional que fue lo que pasó en octubre. Y esta ley de resguardo de infraestructura crítica se ha dicho que es como un punto intermedio. Así es. ¿Nos podría explicar ese punto intermedio que usted va a ir a negociar dentro de una hora con los otros presidentes de partido? En el mundo civilizado, digamos, las democracias, hoy día que uno trata de mirar lo que está pasando ahí, las Fuerzas Armadas cumplen un rol importante de custodia de espacios, de instalaciones y lugares críticos. En Francia, en Holanda, en Italia, en Alemania, las Fuerzas Armadas con equipo de guerra están instalados, y ahí tienen el problema del terrorismo, sobre todo el terrorismo islámico que ha hecho estragos en Europa con atentados gravísimos, con decenas de muertos, etc. Se determinó que hay lugares que deben ser custodiados por las Fuerzas Armadas para liberar policías, para disuadir de mejor manera, y obviamente las Fuerzas Armadas tienen el respaldo ciudadano y de la autoridad para poder hacer esa pega. ¿Eso son los lugares críticos? Eso son los lugares críticos. Y se ha analizado también la sensación de la calle, en el caso de que eventualmente se apruebe esta nueva ley, me imagino que se va a llevar a cabo de forma instantánea, o sea, se aprueba y probablemente los militares van a salir a custodiar la infraestructura crítica al otro día. Así es. En el contexto en el que estamos. Así es. Pero se ha analizado la situación calle de, por ejemplo, ver en una estación subeléctrica a militares custodiando, o de ver afuera del hospital X a militares también allí, dándole identidad a la población. Se ha analizado y por eso... ¿La sensación térmica? Sí, por supuesto. Y como se ha analizado la sensación térmica, la decisión es que solo sea instalaciones, que solo sea lugares físicos, que el militar no va a estar patrullando, que no va a estar en la calle, que no va a estar enfrentando una manifestación ni violenta ni pacífica. Porque lo que la gente no quiere es ver a los militares en un rol policial. Y por lo tanto la decisión es, y lo escuchábamos de vecinos de Puente Alto, cuando de nuevo les queman una estación del metro. De nuevo. Y decía una señora, oiga, yo tengo que desplazarme no sé cuántas horas, ahora en micro, porque tengo que tomar tres, cuatro, cinco conexiones para cobrar el INP. No puedo. Y le cambia la viga completamente después de ese incendio. Entonces, el metro es una instalación crítica, no hay duda. Las fuerzas militares también cuentan con elementos disuasivos intermedios. Tú enfrentas una manifestación violenta, porque a las manifestaciones pacíficas no se les enfrenta, se les encausa, se ayuda para que se lleve bien adelante, para que sea pacífica del PAPA. Pero la violencia se enfrenta con elementos que van escalonados. Primero de palabra, luego agua, gas, luego vienen las otras herramientas que son más duras, que son, pero no son letales. Y por último, están las armas de fuego letales. Las Fuerzas Armadas también se les compró equipamiento, se les ha estado preparando, han estado en estos meses trabajando en esto, porque también, dicho sea de paso, se aprueben o se apruebe este proyecto de ley, igual las Fuerzas Armadas se van a hacer cargo de todo el país para el plebiscito. Es lo que ha hecho Chile en los últimos ciento y tantos años. Las Fuerzas Armadas asumen el control de los locales de votación. De los locales de votación van a tener que resguardar infraestructura, van a tener que resguardar el entorno de los establecimientos educacionales en donde se va a llevar adelante el plebiscito. Yo creo que el plebiscito está garantizado, no veo ningún riesgo en el que no se realice, al menos desde el punto de vista de orden público. No es comparable con la PSU. La PSU, quien tomó la decisión de no poner carabineros, reconoció el error después. No había nadie que custodiara los lugares donde se iba a tomar la PSU. Si están los militares a cargo, por Dios que es distinta la situación. Yo espero que los extremistas de lado y lado no echen abajo este proceso y obviamente que tengamos aprobada esta ley para que los carabineros no tengan que estar destinando recursos que necesitamos, para que el vecino no diga, oiga, aquí se tomaron el centro Puente Alto, saquearon, incendiaron y no llegaba la policía. No, porque estaban en otra labor de custodia. General, usted como general de carabineros en retiro, ¿cómo ve este escenario nuevo en el que el Ejército o las Fuerzas Armadas, en rigor, podrían custodiar infraestructura crítica? Yo parto siempre de la normalidad. La normalidad significa que los militares no tienen que estar en las calles de nuestro país. Eso es lo normal, el estado de normalidad. Pero sin embargo, frente a estos graves hechos que han alterado el orden público y la seguridad pública, que son dos conceptos diferentes, seguridad pública, libre, de estar exento de un peligro, un daño, ¿cierto? Y lo que es el orden público es la armonía de todas las situaciones que uno se ve involucrado en una vía social. Ahora, el tema pasa porque la Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 101, determina claramente cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas y cuáles son las misiones de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Ahora, efectivamente, como lo dice el diputado Desbordes, hay una alternativa que es poder ingresar una nueva norma que permita a parte de los estados de excepción constitucional poder sacar a las Fuerzas Armadas a custodiar esta infraestructura crítica. El tema es que esto tiene que quedar muy bien delimitado. ¿Por qué? Y aquí hago un asterisco, un paréntesis. La sociedad de la década del 70 y del 80 no es la sociedad del año 2020. Sin duda. Antiguamente la percepción del militar era otra. Había un temor, por decirlo de alguna manera, había una distancia y hoy día vemos en la calle de que el manifestante ataca a los cuarteles militares, ataca al personal militar. Entonces, vamos a tener igual alteraciones al orden público, vamos a tener igual ataque a esta infraestructura crítica. Lo que va a ser una variante es la capacidad de reacción y de preparación que tenga las Fuerzas Armadas en materias que no le son propias, que es el control del orden público. O sea, las Fuerzas Armadas no están directamente relacionadas con la sociedad civil. O sea, no saben cómo convivir en el día a día. Y eso es lo preocupante, porque usted hablaba de la gobernación de Puente Alto. Está en pleno centro, en donde se realizan las manifestaciones. ¿Qué va a pasar eventualmente si hay un ataque? La autoridad administrativa tiene que definir si en esa es adecuado porque está en el centro de las manifestaciones y por lo tanto, si va a poner militares o si, dadas las características de la gobernación de Puente Alto, que también conozco, es mejor ahí mantener carabineros. O sea, no hay una regla general, no hay un catálogo en donde rígidamente tenemos que instalar militares. Hay que ver caso a caso, hay que ver lugar a lugar, hay que ver el entorno, el sector en que se ubica. Hay una serie de factores que se van a considerar.